Seminario Internacional de Preparación Física y Nutrición Deportiva, sábado 9 y domingo 10 de noviembre, en el Club Infantas. Yo lo que vengo a plantear, o lo que voy a hablar, es sobre un redimensionamiento, una reestructuración, en cuanto a la función y a la aplicación de la preparación física en el fútbol. Uso de tecnología, explicación del uso de la tecnología, diferentes tipos de tecnología y diferentes modelos, paradigmas, que hoy deben ser aplicados para el entrenamiento, para la preparación física en el fútbol. Invitados internacionales con temas de preparación física, que vienen a exponer su experiencia en el fútbol. Es muy importante y tu punto, sobre todo, basado en edades formativas. Sin duda que son los que cimientan la base para la longevidad deportiva del hombre, de la mujer, del deportista, tanto sea en fútbol como en cualquier otro deporte. Otro de los temas, la tecnología en el fútbol y cómo se viene aplicando. Es una tecnología que hace unos 15 años aproximadamente ha incursionado en el deporte. Y si bien es una tecnología que muchos equipos de primera división, ya de Sudamérica, lo tienen muchos equipos, no necesariamente significa que si no tienes la tecnología no puedes trabajar bien igual. O sea, voy a dar un punto de vista de cómo trabajar los controles de carga con tecnología. El seminario es dirigido a jóvenes, técnicos, dirigentes deportivos y padres de familia. En primer lugar, creo que deben existir los que, de alguna forma, tienen la curiosidad para poder escuchar. Escuchar. No sé si algo nuevo, posiblemente muchas cosas de las que puedan escuchar, ya la conozcan. Hasta para nosotros sería beneficioso que así sea, porque considero que en este tipo de instancias no hay una persona que da información, sino que muchas veces ocurre que ambos se nutren. El evento contará con cuatro ponentes de la preparación física y la nutrición.